I can't get no sleep Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Este es el diseño que vamos a estar viendo a continuación Y aquí les muestro los colores de acrílicos que vamos a estar utilizando para este diseño Vamos a estar utilizando de la colección Roma de Organics Vamos a estar utilizando este color verde, este color blanco de Fantasy Neos Y el color rojo de Fantasy Neos que es para tercera dimensión también, pero yo lo utilizo Y aquí les muestro esta mezcla que les muestro aquí en el dedo del dedo meñique que me apliqué Esta mezcla también la hice yo, es mía de la colección que les he estado enseñando en este video y en el anterior Y pues aquí vamos a empezar la aplicación, esperando que les gusten Son unas uñas mexicanas para este mes patrio Y pues para festejar lo que es el grito de independencia Bueno, aquí vamos a empezar a aplicar el color verde de la colección Romance Romance o algo así Este, vamos a hacer un tipo de fileteado O sea, los colores los vamos a poner así como en sesgadito Con mucha paciencia aquí y recuerden no tocar el área de cutícula con el producto Porque si no les va a surgir el levantamiento prematuro y les van a durar muy poco las uñas Recuerden también aplicarse sus dos capitas de primer y su nivelador de pH Y antes de aplicar los colores pigmentados recuerden aplicarse una capita de acrílico cristalino Lo más delgada que se pueda, solamente para proteger su uña y que no se les llegue a pigmentar Yo en mi caso uso para los videos de práctica Como saben ustedes son uñas de práctica Uso de dos a tres capitas de esmalte regular, transparente Para no maltratarme las uñas Y podérmela retirar y aplicarlas en un muestrario Bueno, aquí aplicamos el color de Fantasineos que es el tono blanco Y aquí vamos a estar aplicando el tono rojo Este acrílico de Fantasineos rojo que es para la tercera dimensión Me gusta bastante porque está muy pigmentado La verdad yo le he estado echando porque ya se me está acabando Y lo que hice es echarle acrílico cristalino Y la verdad no pierde su tonalidad Ni tampoco se vuelve traslúcido Como pueden ver ustedes está súper pigmentado Se lo recomiendo al 100 Y este, pues bueno, aquí en la uña esta de la bandera mexicana Voy a estar aplicando lo que es un estoperol en color negro metálico Da esteditos como metálicos Ahí como lo pueden ver Está muy bonito Este lo puse para simular lo que es el águila De la bandera mexicana Puesto que no tenía nada parecido Entonces les tuve que poner ese estoperol en medio Pero la verdad lucen bastante bien Aquí vamos a estar aplicando la mezcla rosita Esta mezcla es un poco traslúcida la verdad Pero está súper súper bonita Se maneja súper bien Esta mezcla yo la hice con acrílico cristalino Y con un poquito nada más de acrílico rosita Yo en esta ocasión usé un acrílico rosa color chicle De esos tipos neones Y así es como quedó esta mezcla Solamente es ponerle un empujador de cutícula De acrílico rosita Y lo demás de puro acrílico cristalino Y así es como queda esta mezcla La verdad estuve haciendo algunas mezclas en colores sólidos Porque pues me hacían falta Y me han usado los resultados que he estado obteniendo Al mezclar los colores Y pues me gusta mucho como queda Pues bueno aquí ya como pudieron ver Aplicamos la primera entre la división de la uña escultural Con la uña natural Y aplique la primer perla Ya aquí estoy aplicando la tercera perla Disculpen En el área de cutícula sin llegar a ella misma Para no tener el problema de levantamiento de acrílico Y aquí ya con esta perla voy a completar lo que es la punta Estas uñas son del número 4 Son un poquito largas Pero la verdad lucen muy bonitas Ahorita las traigo Ahorita que estoy editando aquí el video Todas las traigo puestas Puesto el color rosita Me encantó Súper súper bonito Pero ya ahorita me las quito Y las pongo en el muestrario Bueno a esta uña del dedo índice Va a ser la misma técnica O la misma aplicación Entonces aquí voy a aprovechar Para darle las gracias Por este tanto cariño Que me han dado aquí Apoyo Y tantos suscriptores nuevos Y suscriptoras Bienvenidas al mundo De aquí de YouTube Y a mi canal Este Muchas gracias Espero que les guste el contenido Que aquí se queden por mucho mucho tiempo Que si gustan Y les gusta el diseño Me regalen un dedito arriba Un like Este Compartan el video Eso nos ayuda mucho Compartan el video Para crecer un poco más O mucho más Como sea Dejen sus comentarios Que yo todos los leo Todos los comentarios los leo Y se los hago saber Con el corazoncito Que les dejo En cada comentario Que ustedes me hacen Yo les pongo un corazoncito Porque pues Claramente Pues los Los leo todos Bueno aquí Como pueden ver Se ve un poco Me de rara la uña esta Pero aquí Ya vamos a empezar A encapsular Yo aquí voy a encapsular Todas las uñas De la misma forma Como siempre lo hago Siempre empiezo En área de peralte Y este Y termino con una en punta Pero yo casi no les muestro Así como que El encapsulado completo Para que no se haga El video muy largo Y no estarlas aburriendo Con lo mismo Puesto que esto Pues en todos los videos Los vemos Como encapsulamos Y les he dado Los tips Para que no les queden Burbujas Blancas Y pues bueno Esta uña También la vamos a estar Encapsulando Ya que No quiero Aunque es un color Sólido No lo quiero Como les puedo decir Maltratar el color O Por la limada O así O que pierda Textura El color Pero Una capa Solamente La voy a encapsular Con una capa Solamente Super delgada O sea No hay necesidad De encapsularlo Tanto Pero si le quise Dar una Como reforzar La uña Pues Aquí ya les muestro Que ya las encapsulé Y aquí les voy a empezar A mostrar un poquito De la limada Aquí uso Una lima De 100 De fantasineos Y Primero empiezo Por los Faldones Agarro mi dedo Se me hace un poquito Más difícil Aquí les mostramos La limada Pero agarro mi dedo Y lo Empiezo a limar Faldones Y luego Laterales Y aquí como pueden ver Punta Ya después de esto De punta Faldones Y laterales Empiezo a dar un Limado envolvente Hay que tener mucho cuidado Con la cutícula Si es que no usas Drill Si usas pura lima Hay que tener cuidado Con la cutícula Porque ahí puedes dejar El anillo de fuego Y pues miren Aquí ya les muestro También el buffer Donde voy a estar dando La pulida A todas las uñas Este buffer También es de fantasineos Y es de dos pasos Uno es para quitar Rayaduras Y la otra Es para dejarla Suavecita O lisita Y pues bueno Ya casi vamos a terminar Aquí de la limada Y de La pulida Como pueden ver aquí Fui y me lavé las manos Porque es más recomendable Que tú mandes a tu cliente A lavarse las manos Porque así Estás retirando Por completo Al 100 El polvo De la limada Y no vas a tener Problemas Nada de De levantamiento O de contaminación De tus productos Como es tu resina O es tu Tu mismo gel Aquí vamos a estar Empezando a decorar La uña Solamente la decoré Muy light Muy así Muy poco Porque pues No quiero tapar Lo que es el diseño De la bandera Puse algunos cristales El número 8 Y el número 6 Y le puse algunos Como se Unos balincitos En color plata Como pueden ver ahí Pero casi no se ve Casi no se ven Los balines Esto lo aprendí De nuestra amiga Maya Sneos Que ella le da Ese toque Con Con balines Y se me ha hecho Muy 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 bonito Entonces quise probar Y si me gustó Y si me gustó La verdad El resultado Solo que casi no se Miran los balines Porque están muy pequeños Aquí vamos a empezar A poner también De igual manera En el área de cutícula Todas las uñas Todas las uñas Fueron decoradas De la misma manera Puse las piedritas En la misma forma Solamente que le agregué Esta vez Los balines Que les digo Pues bueno Aquí estoy poniendo Algunas piedras Del número 8 Puse 3 Así Y en seguida Siguiendo alrededor De la cutícula Puse 2 más De cada lado Del número 6 Ya mero Les voy a estar Mostrando lo que es El gel Finalizador Para darle terminado A este diseño Que en esta ocasión Estoy utilizando El de NSI Que es en esta presentación La verdad Si deja un brillo Muy bonito Y el gel es delgado Y pues lo estoy Empezando a usar Otra vez Porque pues ahí Lo tenía Disculpen el desenfoque Ahí lo tenía guardado Y pues hay que darle Uso al material Pues ya Ya casi vamos A terminar El video Aquí no se Que me paso La Lo puse Muy para allá Aquí ya lo acomode Ya vamos a Terminar el video Por esta ocasión Espero que me sigan Acompañando En cada En cada video Que les suba Recuerde suscribirse Al canal Y darle un click A la campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo Cuando yo suba un video Te llegue Una notificación De que hay videito nuevo Y pues Lo veas Lo compartas Le des like Lo comentes Como quieras Y recuerda Que Recuerda Poner aceite De cutícula En el área De cutícula Y pues ahora Si ya me despido Porque ya se ha acabado El video Este No sin antes Decirte Recuerda Vivir para soñar Y crear Para inspirar Soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Chayito